filtraciones de la próxima actualización en este vídeo vamos a estar viendo varias cositas también el posible regreso de la incubadora de los criminales tenemos por ahí algunas pistas obviamente que nos dan a saber de que estas incubadoras pueden estar volviendo primero que todavía antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo le voy a estar trayendo próximamente Free Fire ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad aprovechando obviamente que estamos en el servidor avanzado chicos me puse a buscar algunas filtraciones citas que pueden estar llegando para la próxima actualización y vaya sorpresa que en el servidor avanzado agregaron varias cositas que podemos estar viendo primero que todo aclararles una duda obviamente a muchas personas que vi que en el anterior vídeo me estuvieron diciendo que teníamos como una habilidad para el personaje orión actualmente estoy hablando de las habilidades de los aspectos efectivamente chicos vamos a tener una habilidad para el personaje orión con esta temática de las habilidades de los aspectos como remasterizado se puede estar diciendo pero lastimosamente no lo podemos estar viendo esta novedad no es nueva porque yo anteriormente ya se las había notificado pero bueno igualmente por ahí se los paso a especificar para todas las personas porque bueno muchas personas que me estuvieron comentando en el anterior vídeo pues tomen en cuenta lo que sería esto ahora chicos pasando con lo que serían las filtraciones por acá rápidamente me encargado de conseguírselas la primera novedad que vamos a estar viendo sería esta mochila que se llama escudo sombrío mirenla acá ojito que está bastante facherita lo que sería la mochila me gusta la temática así se estaría viendo equipada en el personaje miren veo bastante bueno lastimosamente no podemos ver los diferentes niveles no sé por qué a ver en pantalla completa bueno no nos especifican los diferentes niveles pero por acá la tenemos disponible me gusta está bastante facherita la siguiente novedad chicos sería este mote en dúo se llama celebremos la victoria mirenlo acá muy bueno el emote como se los digo sea un emote en dúo por ahí en pantalla pronto se los estaré dejando para que ustedes lo aprecien mejor que en lo personal a ver me gusta un poquito la temática se ve bastante bueno lo que sería el emote vamos a ser sinceros igualmente chicos quiero que ustedes me comenten acá abajo qué opinan referentes sobre este junto con estos chicos tenemos disponible por acá una space 12 miren de rasgar y romper ojo what the fuck miren 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 el diseño está bien bueno para lo que sería esta skin de space miren ojito me gusta la temática chicos actualmente no nos especifican atributos porque como estamos en el servidor de brasil no los tenemos disponibles al igual de estos chicos tenemos disponible una sbss runa ancestral miren hola esta skin está buena no que dicen ustedes miren el diseño ufa acá al lado de acá tiene un diseño bastante facherito miren como que por ahí sale el poder me gusta la temática chicos no sé ustedes qué opinan comenten sus opiniones acá abajo en los comentarios está bien facherita junto con estos chicos tenemos disponible por acá también lo que sería una m 19 17 as de corazones miren acá ojito tienen muy buen diseño estas skins de armas vamos a ser sinceros miren acá en la animación está 10 de 10 imagínense en esto en la partida estaría bastante facherito me gusta la temática por acá también tenemos disponible chicos una para el glue operación es sombra sombría miren ojo a para el glue bueno una temática bastante bien la casa las pongan pantalla completa ojito que nos especifican que tiene atributos bien en la pared glue tiene atributos pero según lo que nos dicen por acá va a tener el rango de cobertura altura de cobertura y escalable miren what the fact que es esto a ver no son bueno estaba bastante facherita la pared glue pero ahora con atributos bueno me deja bastante anonado igualmente para ellos se lo pueden estar viendo qué opinión referente sobre esto de momento son algunas cositas que tenemos por ahí obviamente en lo que sería el servidor avanzado ahora bien chicos tenemos más filtraciones directamente desde los archivos del juego que tenemos este fondo nos especifican sindicato cool miren por ahí ustedes pueden apreciar un poquito bien lo que sería esta temática también tenemos disponible este por acá de la free fire world series vamos a mirar por acá que más tenemos iconos bien tenemos el icono artista glue obviamente nos representa la nueva personaje por acá tenemos disponible lila chivit para que más o menos lo vean miren vamos a ver qué más tenemos bien también tenemos un icono sindicato cool con la misma temática ojito que está bastante bien tenemos por acá otro icono miren vamos a ver vea tenemos un token token aurora ojito vamos a seguir avanzando por acá para qué más tenemos disponible miren tenemos otro token por acá token bulla token garra miren por ahí podemos ver los diferentes token token violeta ojito token de gluce ojo token glu mástico a la bestia token bulla azul miren obviamente algunos los podemos ver algunos no pero bueno igualmente por acá también tenemos el token festival de luces miren más o menos token bulla tenemos token azul tenemos token juego interno miren por ahí tenemos token de fútbol que me imagino que va a ser con la temática de la colaboración que vamos a tener token de huevo por acá también tenemos este token chicos miren token gran criminal ojito con este que posiblemente chicos con este token nos estén confirmando obviamente lo que sería pues el regreso de los criminales muy importante con esto y actualmente para las personas que no sepan anteriormente en la anterior actualización también directamente desde el servidor avanzado tuvimos disponible obviamente lo que sería pues un token con la temática de nos que y al igual de esto lo que sería tan giro y yo con eso les dije que posiblemente los íbamos a tener de regreso así que puede que pase lo mismo obviamente con lo que serían estos toques de los criminales que de hecho no es el único toque en que hemos encontrado sino que también tenemos disponible este a toque criminal rojo ojito con esto y al igual de esto tenemos toque en criminal verde mes o esperemos obviamente y traigan todos los criminales pero por el momento no se especifican dando lo que sería el rojo tenemos un toque en criminal que está como en incógnita al igual de esto tenemos un toque en criminal verde que sería este por acá vamos a seguir mirando a toque en calavera tenemos toque en puño tenemos toque en balón tenemos toque miren por ahí pueden ustedes estar viendo los diferentes tokens que vamos a tener disponible para esta actualización ojito que si vienen cositas interesantes por ahí pueden ustedes estar viendo todo esto comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre estos toques citos miren ojo de varios tokens de esta actualización miren ojito por ahí tokens de halloween también por acá también tenemos disponible algunas novedades como skin de armas que bueno de hecho lo único que logramos ver por acá sería una thompson ciber garras lo que nos especifican miren un efecto que tiene acá primera sangre eliminación doble eliminación triple eliminación cuádruple ojito no sé si actualmente ustedes por ahí van a estar escuchando el sonido pero si no por ahí se los pongo para que ustedes lo escuchen bastante facherito lo que sería esto también por ahí en pantalla les estaré dejando algunos skin de armas para que tomen en cuenta obviamente lo que sería esta próxima actualización que tenemos obviamente sólo los iconos de más o menos como se estarían viendo qué opinan ustedes referentes sobre esto algunas de esas cositas se vienen bastantes bien junto con estos chicos también pasarles a especificar por ahí rápidamente algunas skin de personajes o algunos aspectos de personajes que también tenemos en formato de icono que se ven bastante facherito y en lo personal me gusta lo que sería en la temática algunos de estos aspectos chicos ves posiblemente estén llegando a algunos eventos por ahí tenemos un aspecto que va a estar llegando próximamente en el servidor de brasil tenemos algunos otros aspectos por ahí que todavía desconocemos cómo van a estar llegando algunos de algunas skin de marca y así sucesivamente pero en lo personal tenemos creo que aspectos algo facherito directamente desde los archivos del juego que opinan ustedes referentes sobre esto junto con estos chicos también ustedes por ahí van a estar viendo algunas skin de vehículos que encontramos también con iconos directamente desde los archivos del juego que también se ven bastante bien me gusta lo que sería la temática tenemos por ahí disponible chicos también algunas skin de tablas para que más o menos ustedes vean entre algunas otras cositas se viene bastante épico obviamente lo que sería en esta próxima actualización en cuanto a aspectos o obviamente filtraciones para finalizar chicos obviamente pasarles a especificar rápidamente por ahí ustedes van a estar viendo esta animación de entrada que encontramos directamente desde los archivos del juego que ojito con esto chicos una animación de entrada muy facherita en lo personal a mí me gusta lo que sería la temática actualmente directamente desde los archivos del juego tenemos que el nombre de esta se llama cadía en picada y obviamente nos dicen vuelo estelar creo que va a tener en relación obviamente a lo que sería un evento que vamos a tener con temática de yin yang no sé ustedes qué opinión referente sobre esto pero a mí en lo personal me gusta bastante lo que sería la temática de lo que sería pues esta a la delta pero está bastante bien me gusta lo que sería la temática comentenme ustedes acá abajo qué opinión referente sobre esto recuerden apoyar el video con su épico la y para más filtraciones